¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo Deporte Radio, como ya es costumbre, enlazados con Radio América, La Poderosa, y también estamos a través de Todo Deportes Unidos por la Pasión. Les saluda Carlos Ferrari, un gustazo estar con ustedes, y nos acompaña Jesús Vélez Vanegas desde San Pedro Sula. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Estamos por acá listos, preparados para poder platicar durante estos 55 minutos de lo que nos apasiona y lo que nos gusta, el fútbol. Hoy estuve tomando café con Mauricio en la mañana, dos horas de diez a doce del mediodía, platicamos de todo. Oíme, dos horas. Dos horas, sí, no, no, hubo, hubo. Una plática así, una plática tensa. Como me había prestado una volqueta con tierra, y ya tierra de muertos, y con el hijío incluido, imagínate. Tierra de muertos. No, pero esas cuestiones, esas cuestiones no las estoy repartiendo, oye, vos sos el que repartís eso, tierra de muertos. Tierra de muertos. Bueno, vamos a hablar de tantos temas. No, aprofíate, aprofíate, aprofíate para concluir con la nota de Mauricio. No, la pasamos bien, estuvimos tomando un café en espresso americano, y agradable que la gente nos conozca, pues, que la gente se paraba, pucha, qué barbaridad, qué bonito, que no sé qué. Y hasta llegó un pastor y nos dijo que si le permitíamos, le permitíamos, ¿cómo se llama? Una oración por nosotros, le dijimos que sí. Y hasta le pidió un saludo para el hijo, que lo admira. Es que mi hijo lo admira a usted, lo mira todos los días, le dice, y lo admira, y entonces le dije, Mauricio, mira a ver, le dice, ¿y de qué equipo es su hijo? Le dice, es gran maratón, le dice. Ah, bueno, Jesucito Vélez levantó la mano. No, mira a Vélez, Corrado, Vélez está feliz y después, no, le digo, la juventud. Pero estuvo bien, estuvimos bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Perfecto. Hoy vamos a hablar de muchos temas, pero un tema que obviamente ya está en el escenario y está en la boca de todo mundo, ese pleito que se viene porque va a ser pleito, porque tendrá que intervenir el TAP si no hay un acuerdo de Motagua, porque estoy hablando del caso de Jason Mejía, porque Jason Mejía presenta un finiquito del equipo donde viene, ¿verdad? Presente el finiquito y con ese finiquito hace que 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 Motagua lo contrate y lo firme por dos años. pero también ya se pronunció con una nota Real España y también la Liga Nacional. Entonces sería bueno. Dime. Y es que fíjate, Carlos, que dentro del marco del reglamento de transferencias de jugadores y el estatuto del jugador que tiene FIFA, los equipos están obligados cuando prestan a un jugador una cláusula especial de retorno en base a un contrato que ya tienen suscrito. No puede salir un jugador, fíjate bien lo que te explico, no puede salir un jugador en préstamo dentro o fuera del país si no tiene un contrato vigente con el equipo prestatario que en este caso es el Real España. El Real España. Entonces el Real España autoriza la salida con una nota primero a la Liga, la Liga lo solicita al Comité Ejecutivo, el Comité Ejecutivo espera la solicitud de transferencia internacional del equipo de los Estados Unidos, lo transfiere, pero es que muchas veces los equipos y particularmente los extranjeros, te digo porque yo ya viví un caso de eso y lo tuve que solucionar a nivel de CONCACAF, si no tienes un contrato que te dé la posesión de la ficha después de que termines con el préstamo entonces quedas libre. Entonces el juego queda libre. para que la gente entienda un poco porque a veces la gente se pierde un poquito con esto, con esta cuestión de los finiquitos y los contratos, Jason Mejía estampó el 31 de enero de este año su firma con la franquicia estadounidense Sporting Kansas City 2 perteneciente a la MLS Nespro, pues el futbolista que es oriundo de Irona, no, de Colón, es de Colón, se comprometió de Irona, 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 se comprometió a jugar el año 2023 en condición de préstamo procedente del Club Deportivo Real España, o sea que tenía contrato con Real España, ahí está, condición de préstamo, ok, ahora aquí está el asunto, la polémica, lo que les estaba diciendo yo, nace, o se hace más grande, porque Jason Mejía recibe por parte del Sporting Kansas City 2, finiquito que confirma que es libre de negociar con cualquier club, yo lo que entendería ahí que el finiquito se lo da y que no va a seguir con este equipo Kansas City, pero si tiene un contrato vigente con Real España tendría que dar el finiquito en Real España, pero la cuestión está así, pues esta carta confirma que Jason Mejía que nació el 18 de enero del 98, ya no tiene contrato con el Sporting de Kansas City, a partir de la fecha del 1 de junio del 23, Jason será libre de firmar con cualquier club sin compensación dice para el Sporting Kansas City, pero es que el Sporting Kansas City no es dueño de su ficha, el dueño de la fecha es Real España, ok, esto es lo que dice, bueno, tendría que ponerme acá, esto es lo que dice Real España, yo aquí Mauricio me mandó a través de un whatsapp cómo está la cosa, para leerme, aquí está, esta es la de Real España, bueno, Real España, mi querido Jesús, mi querido de Real España, manda esto, dice San Pedro Sula, 30 de enero 2023, señor Brian Bliss, Sporting Kansas City, estimado señor Bliss, un gusto poder saludarlo y desearle éxito en sus funciones de acuerdo a su solicitud, me permito informarle lo siguiente, el jugador Jason Fernando Mejía se le haya firmó contrato con nuestra institución el día 4 de enero del 23, del 2023, en dicho contrato está establecido en la cláusula 3.13 que el jugador Mejía tendrá salida libre de nuestro club únicamente, oígame bien, hacia algún equipo en el extranjero hasta el 15 de enero del 2023, ¿cómo interpretas esto? O sea, que la salida hasta esta fecha quedaba libre, pero ahora está firmando en el mes de junio, Jesús. Sí, firmó con el Ahora, aquí está la constancia, esta es la constancia que la liga extiende y que dice así, el infrascrito secretario general de la Liga Nacional de Fútbol, profesional de la Primera División, por la presente hace constar que el jugador Jason Fernando Mejía Zelaya mantiene un contrato con el Club Deportivo Real España con una duración de dos años, óigame bien, de dos años, comenzando el torneo de cláusula 2022, 2023 y terminando el torneo de apertura 24-25, o sea, que está vigente y para los fines pertinentes se extiende la presente en la ciudad de San Pedro Sula a los 31 días del mes de mayo del año 2023. Salomón Galindo, secretario. Es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que el finiquito del Sporting Cadascity, pero, Jesús, esto no quiere decir, entiendo yo, que no le da la libertad a Jason por el finiquito del Sporting Cadascity de ir a firmar como Tagua, lo entiendo así. no escucho a Jesús. No, porque ya está inscrito. Permíteme. Ya está inscrito. No, es aquí. Me traen, por favor, porque si no va a ser difícil. Me traen acá. El problema no sos vos, Jesús, el problema aquí es la batería. Entonces, vamos a ver, si hay una carrerita para escuchar a Jesús, eso me da un chancecito, que los muchachos traigan la pila acá, para ver cómo lo interpretas, porque vos tenés mucha experiencia en esto y que puede dilucidar el TAP, porque me imagino que van a ir hasta allá porque Jason ya en una entrevista dice, bueno, yo estoy libre y yo voy a pelear. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, pero vamos a esperar lo que Jesús nos quiere decir porque Jesús tiene... porque Jesús le entiende a esta cuestión. Entonces, mira, adelantate Jesús para que vos nos expliques cómo lo estás viendo. No, no, el tema es que hay una... la nota de la Liga Nacional es lapidaria para el jugador y para el Notagua, porque la posesión, de acuerdo a esa constancia que emite la Liga Nacional con fecha de 31 de mayo, el jugador está adherido a una inscripción que tiene una suscripción de un contrato válido hasta el terneo 24-25. Entonces, la propiedad del pase le corresponde hasta esa fecha al club deportivo Real España. Es como... te voy a poner un ejemplo al más alto nivel. Lionel Messi termina su contrato el próximo mañana, sábado. A partir del domingo o el lunes el hombre ya es libre porque ahí terminó su contrato. El contrato de Messi con el Paris Saint-Germain termina en la fecha de mañana. Una vez que terminó el partido, adiós, puedo agarrar para donde yo quiera. Igual es el caso de la España con el jugador. El jugador solo puede decir me voy el 24-25. No se puede ir antes. Correcto. Después de esa... Ahí se le termina el contrato. Claro. Ahí se le termina salvo salvo que haya un arreglo de España en este caso con el Juegos Deportivos Motagua. Con el Motagua. Previo que me imagino que España que anda buscando a España redituar costos porque a España le costó traerlo, firmarlo, prima, salarios. Sí. ¿Y el Motagua lo va a ir a libre? No, no, no. Ahora, aquí está el punto que el finiquito que da el Sporting Kansas City en eso viene y lo agarra Jason. Ahora, no entiendo yo que como hay una cercanía entre Real España y Motagua, ¿cómo es que Motagua viene y lo firma con un finiquito del Sporting Kansas City? Debió averiguar si tenía contrato con Real España. No sé. Recuerdo una cosa, Carlos, para que Jason Mejía jugara con España en torneo recién pasado, tenía que haber emitido la Federación de Fútbol de Estados Unidos un pase internacional a la FENAPUT. ¿A nombre de quién? Del Real Club Deportivo España. Con ese pase internacional el España viene y lo inscribió en la Liga Nacional por el periodo de la nota que certifica el secretario Salomón Galín Riste dentro del registro y archivos de la Liga Nacional. Es un proceso, pues. Está bien que lo liberó, oye bien lo que te voy a decir. Sí. Está bien que lo liberó el equipo Kansas. Pero tiene contrato. Lo liberó, correcto. Lo liberó. Sí. Entonces viene Jason y se viene con el España y el España para poder inscribir lo que tiene que solicitar. El pase internacional de él. ¿Quién extiende la liberación? El equipo Kansas ante la Federación de Fútbol de los Estados Unidos a la Federación de Fútbol de Honduras. La Federación de Fútbol de Honduras viene y le transmite a la Liga Nacional la certificación desde que el jugador puede ser inscrito. Simple inscribirlo así como que dice me vienen los papeles y le digan no, no. Ese registro, Carlos, va a... Ese registro va a FIFA obligatoriamente para poder tener el periodo de validez hasta el 24-25. Ahora Jesús... Sí. Ok. Ahora Jesús, entonces ahí Motagua firmó un problema. A menos que se acerque con la gente de Real España para negociar posible préstamo. pero Jason Mejía no. Jason Mejía lleva el finiquito del Sporting Casa City. No le sirve porque el dueño de sus papeles en este caso es Real España. Ahora como dice previo contrato porque ahí está el contrato y ya lo leímos y firmado por el secretario de la Liga. Entonces aquí como Ottawa firmó es un problema porque Jason está diciendo que está y jura a pie de juntillas que ya terminó su contrato pero como decir por el lapidario lo que la constancia en todo caso que emite la Liga a través de su secretario. Fíjate que te voy a poner también para que la gente nos entienda porque este programa es muy visto y escuchado. A partir de ayer Carlos a partir de ayer uno del mes de junio la Liga abrió el cuaderno de inscripciones dura uno de junio al veintitrés de agosto a través de donde pasa de los registros de la Liga Nacional de la FENAPUT y de la FIFA todo lo que procede inscripción de jugadores en una parte del mundo tiene que ir a través de la asociación correspondiente a los registros de la FIFA. Ahora sí me entendiste es que yo lo tengo no, pero ¿a dónde lo tiene registrado? No, lo tengo aquí guardado en mi casa fuerte. No, lo registró en FENAPUT lo registró en FIFA. Sí, bueno, ok. No hay nada más que hablar. ¿Dónde está registrado ese contrato? El contrato vigente que vale el Real España. El finiquito donde se ampara me imagino que ahí se ampara Jason Mejía del Sporting Casa City 2 es un documento que el finiquito pero no le sirve y no lo avala para firmar como Tagua para que la gente vaya entendiendo. Ahora esto lo va a ver el TAF porque van a ir me imagino a conciliación y eso tarda eso no sé cuánto van a tardar por eso digo yo que Motagua más bien firmó un problema acá porque esto no va a estar listo porque va a haber una pelea va a haber una conciliación va a haber un acercamiento y todo eso. Fíjate que no va a haber pelea Carlos en función de de la nota de la liga que es el punto legal porque el punto legal es el punto no es ni del TAF es el punto legal de la permanencia del jugador en qué equipo es decir claro que el jugador no quería seguir con el España pero viene viene el equipo Kansas City y quizás cometió un error oye por acción o por omisión fíjate bien lo que estoy diciendo y le extendió ese finiquito al jugador cuando quizás había un contrato con una cláusula especial en el pase internacional de ida que el jugador tenía que regresar a quién al Real Madrid el Deportivo España correcto porque tiene un contrato vigente que vence el 2025 bueno así es entonces porque el España lo que hizo con este muchacho fue prestarlo prestarlo nada más tenía que regresar como el caso de Edwin Rodríguez vaya ahí está el caso de Edwin Rodríguez igual se lo presta se lo presta óigame bien se lo presta para que entienda la gente se lo presta el Olimpia allá al extranjero viene Edwin Rodríguez no le fue bien regresa Edwin Rodríguez pero Edwin Rodríguez regresa al seno del Olimpia Edwin Rodríguez le da un finiquito el equipo donde estaba y firma con X o Y equipo no porque tiene que presentarse al Olimpia porque todavía todavía tiene un contrato vigente con el Olimpia para que la gente entienda y está inscrito y está inscrito con Real España se lo prestó el Sporting Casa City de donde sale Jason Mejía de Real España préstamo al Sporting Casa City le da un un finiquito el Sporting Casa City y viene Jason con ese finiquito se va a firmar como Tawa siento yo que el TAF porque lo que dice aquí Elías Burbara dice vamos a dejar esto en manos de las autoridades el contrato el contrato está registrado en la liga y es válido por dos años ahí donde dice Jesús no tienes nada que hacer Jason Mejía para ir los orientando amables televidentes y radio escucha el jugador va a necesitar un finiquito y Real España no se lo va a dar el TAF y si el TAF lo hace pues bueno dice dijo Elías Burbara presidente de Real España el TAF puede extender un finiquito es que FIFA 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 alega de que el jugador tiene que realizar su trabajo pero si va a dirimirse un pleito mientras se dirime puede ser que va ponerle que lo que lo inscribe Motagua pero tiene que ser un proceso en donde tiene que haber un fallo yo te voy a contar algo si tiene que haber un fallo te voy a contar el Club Maratón vino y le prestó a Nicolás Oazo al herediano de Costa Rica el finado Chaco a Nicolás Oazo vino y agarró los papeles con todo y que Maratón se lo había prestado y se los devolvió al jugador vino el jugador los agarró y se fue y nos reunimos con con John Warner con John Blazer y con un representante de la Federación de Guatemala y plantee el problema ¿sabe cuál es la determinación de Congecav? ¿qué quiere Maratón? no que le paguen 40 mil dólares de los derechos del jugador y vino con que Gaby ordenó que debía pagar 40 mil dólares el equipo comunicaciones y pagó 40 mil dólares bueno ahí está porque porque este bueno importante que debemos de recomendar nosotros como medio de comunicación Carlos es que los los equipos deben de actuar con ética en Honduras yo te digo una cosa no se cumplen con ese precepto porque los equipos andan por la espalda y hablándole a los jugadores diciéndole aquí y diéndole allá a la espalda de los clubes que no debe ser así pero entonces vos estás diciendo que la actuación de Motagua al firmar a Jason Mejía no es la correcta no porque no tenía que haber hablado con España porque tampoco pudo ignorar este contrato si hay una amistad yo entendería así yo soy de Motagua vaya Pedro Pedrito lo otro oíme Elías cómo está el asunto de Jason no a medida que tiene el contrato ah bueno bueno entonces el España sí se lo puede prestar a Motagua así como el Olimpia con Orellana se lo prestó a Maratón entonces ese era el camino que tenía que seguir esta situación no que Jason viene con el finiquito del Sporting Kansas City y se va aterrizó en Palmerola ayer teníamos acá aterrizó en Palmerola y se fue a firmar con Motagua teniendo un contrato que lo avala la liga te pongo te pongo un ejemplo el jugador precisamente que jugó a la parte de Orellana que ahora está con Motagua el muchacho de defensa vega 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 terminó su contrato terminó su último juego contra Olimpia y al día siguiente se fue para para Tegucidad para firmar con Motagua si pero ya había terminado su contrato porque ya había terminado su contrato pero la relación contractual con España se mantiene vigente porque está registrada en los archivos de la liga nacional ahí está hasta el 24 25 concluimos entonces este tema que tiene toda la de ganar Real España y en todo caso por cualquier cosa si Motagua quiere los servicios de Aizón Mejía que se acercan a negociar con Elías Burbara y no lleven esta cuestión hasta el tafo porque está claro que todo que todo le todo está a favor de Real España y Motagua tiene ahí mucha gente que sabe de leyes Jesús entonces que le digan miren saben que no nos metamos en este problema yo lo que siento que no sé así con la exposición que Jesús y lo que yo entiendo y concluyo que Motagua firma un problema ahí si es que no se acerca con la gente de Real España para y el cine para la cuestión del préstamo pues en todo caso porque todavía tiene contrato vigente y ahí lo dice la liga yo te pongo un caso yo te pongo un caso en lo personal cuando yo me iba para para Catar unos días antes te dije a vos y le dije a Mauricio que iba a hacerle un trabajo a otra televisora es que es ético Carlos es ético que Motagua debió haber señor Elías fíjate que queremos a Jason cómo está la dictación de él es que yo creo que debieron de haber preguntado claro y se van con la bola de qué porque viene el jugador y con quién ha de haber hablado casi te puedo asegurar que habló con Izaguirre si mira te puedo asegurar que Izaguirre habló como está con él pero le hubiera pedido a Izaguirre enseñarme la liberación de la España que ya nos queda hasta afuera no la de Kansas no la de España no la de Kansas la de España porque lo tiene escrito creo que ahí se equivocó la gente de Motagua en el procedimiento de adquirir los servicios de Jason Mejía y siento que firmó un problema Motagua no está para estas cosas con todo respeto miren aquí con todo respeto Jason Mejía tuvo un gran torneo con con quien jugaba con con Real Sociedad ¿verdad? Real Sociedad y llega llega a Real España con muchos bombos y platillos y como llegó Coyer del Vida y todo y de verdad que no que no arrancó no se consolidó después se va para para este Kansas City yo les les hago una pregunta ustedes creen que Kansas City si Jason Mejía le hubiese interesado y un jugador que para ellos le iba a servir una temporada te aseguro que extienden el préstamo con opción a compra no no le no le llenó las expectativas y no Jason gracias siento yo que que el finiquito del Sporting Kansas City aquí está de más en este caso para Jason Mejía siento Dios no sé y donde inscribió después del Kansas City en el España en el España bueno así está la cosa no y para jugar en el España tenía que haber un pase internacional una inscripción y suscripción de contrato donde en la Liga Nacional que es la certificación de Don Solomando Lindo bueno es que me dice Mauricio va a estar buena la novela hoy esto va a seguir pero si mi recomendación para la gente de la gente de Motagua hablen hombre con la gente de Real España si tienen una buena relación hombre aquí hay una equivocación del jugador y siento yo que Real España lo que quiere es sentar un precedente eso es lo que siento yo porque porque dijo queremos jugadores comprometidos dijo Elías Burbara no jugadores que vengan con un contrato y por un par de pesos más se vayan a otro jugador a otro equipo perdón teniendo un contrato vigente así está la cosa yo creo que más o menos dimos las explicaciones correctas ¿verdad Jesús? siento yo no sé no es que cuando termina un contrato dentro o fuera del país todo pasa por un proceso por un proceso FENAPUT Liga Nacional y de ahí regreso y dentro de la inscripción yo quiero que la gente entienda que para que si la inscripción es que se abre un espacio en este caso entre el primero para explicar entre el primero de junio 23 de agosto en donde todo va en la red de la liga FENAPUT y FIFA lo que quiero decirle a ustedes es que lo de Jason donde está también en la FIFA en la FIFA también sí porque bueno bueno de verdad que a veces no entiendo por qué los equipos se dejan sorprender y miren y a veces los futbolistas también deben tener un poco más de lealtad hombre quieras o no a Jason Mejía le abrió las puertas a Real España quién es o no y si hay un contrato vigente que ya lo pusimos acá yo no sé quién está asesorando a Jason y fíjate Carlos yo me estaba queriendo acordar Carlos fíjate históricamente Jason Mejía llegó de Honduras a la España lo pelearon porque en Honduras alegaba que tenía no sé que en Honduras alegaban un contrato alegaba alegaba que tenía un contrato con el jugador bueno ojalá que este jugador no salga no salga como el Pumagran que anduvo anduvo mirando con un montón de equipos ahí hombre mira me acuerdo y lo voy a investigar para palabras lo voy a investigar con los del Real Sociedad qué fue lo que pasó con Jason a ver que me cuentan ellos sí porque si me acostumbro a hacer eso no actúa con toda velocidad hay que tener lealtad y cuando un equipo te da la oportunidad yo le digo a Jason y a su familia cuando un equipo te da la oportunidad lo mejor que puedes hacer es salir por la puerta de enfrente salir por la puerta de atrás esto te va marcando como un jugador problema yo lo que siento que Motagua acá firmó un problema pero Motagua hay mucha gente que sabe que sabe de reglas mi querido y de ley de Jesús pues es posible que se vaya con el finiquito del Sporting Casa City debió averiguar si tenía contrato vigente e interpretar el asunto como lo estamos interpretando vos y yo acá vos con mayor conocimiento porque ya has estado en estas cosas entonces me imagino que el Motagua debió hacer lo mismo no sé si nos hicimos entender Jesús yo creo que estamos claros a esperar en que termina la novela a ver en que termina la novela o si tiene más capítulos como dice Mauricio a ver que termina esto bueno no sé si Mauricio está yo creo que Mauricio está claro también verdad yo hablé con él hablamos con él y le pude todo me dice bueno pero es un buen tema claro no si es un tema porque es una novela donde están España y Motagua fíjate que ya es tiempo Carlos y como una idea que se ha venido manejando de tiempo que los presidentes de los clubes una vez que termine el campeonato y en un periodo especial se reúnan para hablar de todas estas cosas sí hombre que no pasen en México como en Costa Rica como en todos lados menos en Honduras y para decir este es lo que tengo bueno Carlos en Estados Unidos en todos los deportes hay un periodo en donde se dan a conocer los nombres de los jugadores que están interesados y a quien le dan la concesión primero a quien le dan los mejores jugadores para que los contrate a los equipos más débiles para que se refuerzen para que se equilibre un poco la cosa sí hay distinto es distinto aquí no aquí ah no debilitemos mejor para que nosotros seamos fuertes no para decir 37 diga 37 es que se dice Mauricio es que Mauricio sacó esas cosas diga es que lo otra vez le digo diga 36 no ahora van a decir diga 37 37 bueno quiero decirles que en 1995 nace Casapan todo como hecho en casa producimos y horneamos a diario muy fresco nuestro producto con estrictas medidas de bioseguridad llegamos a muchas ciudades de Honduras y recuerda tu negocio crece con Casapan industria alimenticia de primera esa esa cuestión que me trajo Mauricio hoy estuvieron con marmoleado ustedes ya me contaron que estuvieron con un marmoleado terrible muy bueno el marmoleado pero el pancito de canela que departimos con Mauricio el miércoles que bueno muy bueno bueno vive la pasión del fútbol con el mundial sub 20 de la fifa disfruta los 52 partidos en tiempo real y en alta definición solo portigo sport vamos a ir a la pausa Jesús y cuando retornemos vamos a hablar de otros temas porque recordad que viene la selección nacional se arman los equipos a unos los están armando y a los otros los están desarmando pero bueno vamos a ver que pasa así que nos vamos a la pausa ya volvemos este programa llega a ustedes gracias a Casa Pan alimentos a la medida de tu negocio gracias 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 Alberto que es directivo del equipo maratón y que estaba comentando lo del Puma y lo que había pasado así que él siempre disfruta de este programa lo saludamos y ojalá que las cosas le salgan bien al equipo verdolaga de donde él es dirigente fíjate que Samuel García que es presidente del equipo del equipo potro lo escuché decir algo que me dio risa si dice yo no digo a quien voy a contratar porque si no me lo quitan me lo quitan si no me lo quitan mejor cuando ya lo tenga firmado oficializo pero mientras no haya firme mejor no digo nada porque no me lo quitan tiene razón si mejor que se quede que se quede callado el pastor bueno quiero saludar porque se me molesta la gente de Facebook Live a Manuel Hernández Emilio Izaguirre dice no pegan ni una con una contratación dice está Jafet Huevara no Jafet Guevara me imagino que es Jafet Guevara si no me corregís mi querido Jafet el mismo Jason salió a dar explicación dijo aquí el amigo Jafet Juan José Ferrera lo que yo tengo entendido es que Mejía tiene contrato con Real España dice acá Juan José está también Inri García como la novela de Rosa de Guadalupe algo así dice que está esta novela dice aquí Rodríguez Anduray si miro mal Emilio dice con esa contratación y bueno y acá más 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 comentarios y todo gracias a los amigos de Facebook Live dime Jesús fíjate que para que los amigos queden claros es que la única forma de que un jugador es que no no necesitaría Jason cualquier jugador esté en los registros de la Liga Nacional inscrito es que debe haber un contrato debe haber un contrato no hay otra forma no podemos dividir a alguien en la Liga sin contrato y el contrato lo tiene Real España que ya lo pusimos acá no hay otra forma a saber quién le soplaba el oído a Jason no con esto puedes hacerlo no te preocupes no yo creo que ahí el tema se va a inclinar para Real España bueno los equipos se siguen armando buenas noticias para Potro porque sigue renovando jugadores o sea sigue renovando jugadores está la cuestión de Ausmendi que todavía no se sabe está la cuestión de Molina el central que lo más seguro se va a ir de Cristian Altamirano te cuento que no Cristian Altamirano parece que lo desvirtuó Elías Burbara que no tenía pretensiones de que regresara Mario Martínez ni Cristian Altamirano lo leí en una entrevista que le hicieron a Elías Burbara no Samuel 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 García dijo el caso de Molina estaba definido el jugador se va se va aceptó una restricción porque piensa que va a estar mucho tiempo se va a recuperar en su natal Argentina exactamente bueno lo de Aumendi lo de Aumendi mira que a él ayer leíamos los números de Aumendi los mejores números de Aumendi déjenme decirle en Honduras los mejores números de Aumendi me gustó esa información que brindaste porque con los números no hay forma de equivocarse en estadística no no es que ahí no hay forma como dice Eduardo peleate con las estadísticas papá es que esos números fíjate que Aumendi anotó más goles dime bien Aumendi anotó más goles con Erolancho que con el equipo que estuvo el Acasuso de Argentina de la tercera división donde anotó 17 goles pero estos 17 goles fueron desde el 2017 al 2021 oíme bien cuatro años no cuatro años después se fue a Jaguares de Colombia en el en el 2022 jugó únicamente cuatro partidos no anotó oíme bien en ese momento esos eran los números de Aumendi cuando vos miras estos números cualquier equipo oíme cualquier equipo dice no hombre y que vamos a no le interesa no le interesa pero bueno vino a Los Lanchos FC y los números de Aumendi oíme rendimiento un rendimiento extraordinario marcó en dos temporadas lo que no había marcado en una dos tres cuatro cinco años seis años porque te pongo aquí a Jaguares de Córdoba que el 2022 solo jugó cuatro partidos y no marcó acá Aumendi vino a hacer ese gran trabajo ahora para muchos el jugador o el representante lo está tasando muy alto para muchos pero mi querido Jesús este es oferta y demanda papá vos ofertas y bueno vos vas a ir a negociar no es que tampoco lo que va a pedir Aumendi es que se lo van a dar entonces siento yo que Aumendi debe dejar sus pretensiones creo yo o su contratista para ¿cuántos colegas anotó en Honduras? ¿diecinueve? no en Honduras no es que es que por los dos Jesús anotó más terminó anotando veinticuatro Jesús bueno no imagínate es que mira sí aquí está veinticuatro o sea que apertura y clausura superó a Jerry Benson que quedó en la segunda posición como máximo goleador pero Jerry fue goleador del torneo de clausura y Aumendi sumando los dos torneos hizo veinticuatro por eso te digo que en dos torneos marcó lo que no marcó en seis años lo que no había marcado en seis años fíjate que Aumendi la historia Carlos no contada de Arboleda Arboleda lo trajeron a Maratón sin ser un goleador nato venía sin muchos goles sí es cierto y Maratón destacó sí de verdad y eso le valió para conseguir un contrato extraordinario con el club deportivo Olimpia pero él no llegó con una buena cantidad no tampoco 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 la verdad y mira que y mira que esos dos goles ese doblete oísme el doblete lo ponía que firme otra vez pues yo casi creo que él estaba a punto de irse esos dos goles lo aferraron es que la verdad que no marcó muchos tantos a Arboleda bueno de hecho en alguna oportunidad le dijo a Mauricio no hombre dígale a Ferrari que no seas no seas tan tan drástico me di que he estado lesionado y es que Arboleda no aparecía Jesús yo decía bueno Arboleda no aparece y necesitaba el Olimpia de sus goles pero ahora con este doblete mi querido Jesús hay Arboleda para rato en el Olimpia no porque Pedro Trollo que está en Argentina te cuento Pedro Trollo se fue para para Argentina a vacacionar Pedro Trollo le dijo antes de irse en una entrevista no 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 yo quiero a todos los jugadores nadie se va o sea todos siguen o sea si la directiva quiere contratar contratar perdón a otro jugador que lo contraté pero yo no me muevo con sigo con estos jugadores así ese es el deseo del entrenador con ellos ya tiene el ABC con ellos ya tiene el ABC quiero saludar es muy importante si quiero saludar a Lázaro de Jesús Duarte y a Perdomo Cazaña que nos están viendo gracias a a nuestros amables televidentes y también a Oscar Ramírez que dice aquí ahí está el problema aquí se dice que sale antes del 15 de enero sale libre no no pero es que el contrato que vale Oscar ya lo explicó Jesús es el que está registrado en la liga registrado en la liga es el que vale está registrado en FENAPUT y en FIFA es que está registrado en FENAPUT y en FIFA así que siento yo que Jason si creía que iba a firmar como agente libre no sé si pidió prima en Ottawa porque cuando vos firmas con agente libre tenés la posibilidad de pedir prima porque hay jugadores que piden prima en algunos equipos no se da prima te cuento algunos equipos no dan prima no es que los equipos lo que hacen es que los equipos hay algunos equipos que disimulan la prima y te dicen bueno vas a ganar tanto en el año te lo van metiendo en el mes claro te lo meten en el mes te lo meten en el mes pero yo quiero de prima 100 mil lempiras mira no te podemos dar los 100 mil lempiras pero vas a ganar esto y ahí te vamos a sumar la prima vaya si por ahí 6 meses te lo dividen ahí va ahí va la prima así trabajan otros equipos no dan prima yo me he dado cuenta que equipos no dan prima por ejemplo Real Sociedad no dan prima el ENCOF no les da prima no dice aquí no damos prima bueno pero es que te voy a contar esa es la cuestión de las negociaciones lo de la prima no es que es una ley Jesús no lo de la prima surge y vos lo sabes no cuando querían a alguien a un jugador no mira si firmas con nosotros te vamos a dar de entrada aparte del sueldo mensal te vamos a dar X cantidad entonces ahí nació la cuestión de la prima entonces ahí los jugadores fueron avivando y pedían prima o sea los jugadores y los técnicos y los técnicos también se estila mucho eso unos equipos no lo hacen por eso es que los grandes equipos no dan prima tampoco no no dan prima sino que te dan una cantidad por ejemplo te pongo el caso de Cristiano le dijeron 200 millones de euros en el año listo iba todo si si es correcto dice muy buenas tardes Charlie Jesús Vélez Vanegas los escucho acá en la ciudad cívica de Honduras saludos para ustedes y a Mauricio también Mauricio está en San Peter Luis Reyes saludo a Luisito Reyes un aficionado saludos Carlos lo veo desde Danly Carlos Garmendia Guillén le saluda gracias a carritos desde Danly Dani saludos a Dani en Estados Unidos saludos a los dos dice mi querido Dani Javier Paz de Estados Unidos tengo entendido que Ausmendi ganaba 4 mil dólares si eso es lo que me filtraron a mi y ahora quiere decir 9 mil anunciaron Carlos una noticia son Globo Sonda que el español el español ofreció un aumento de 9 mil dólares 9 mil 9 mil y por ahí me dicen que Motagua también ofreció una cantidad pero que la cuestión de la alimentación si la cuestión de la alimentación no sé el apartamento y todo libres no sé no sé eso es lo que lo que se dice Jesús si eso es lo que se dice bueno Lázaro de Jesús dice que estuvo Arboleda lesionado casi todo el torneo si es cierto estuvo lesionado Arboleda casi todo el torneo como te llamas aquel huevo Chaparrita lo limpia Ramiro Brucci Brucci todo el año todo el año lesionado parecía en la final en la final la metía goles y ahí a firmar de nuevo venía Osman venía Brucci venía a firmarlo otra vez y después se lesionaba el hombre de vidrio porque no lo pasaba lesionado pero hoy me le dio muchos goles al Olimpia goles importantes sí sí goles que significaban significaban títulos bueno vamos a ir a la pausa la pausa mi querido director ya volvemos con más acá en en todo deporte radio como ya es costumbre enlazado con Radio América la poderosa y también con todo deporte unido por la pasión la pausa este programa es una presentación de Ficosa Don Remesador llegó a Ficosa para equipar la casa de mamá cobra tus remesas en Ficosa y gana muchos premios y gana y gana y gana y gana y gana Gracias. Gracias. Gracias por continuar con nosotros listos para disfrutar cada gol, cada jugada y cada momento épico del Mundial Sub-20 de la FIFA. Vive la emoción de los 52 partidos solo por Tigo Sport, donde podrás disfrutarlo completamente en vivo y HD al encontrar tu servicio residencial o pospago. Mira qué arboleda, revisando acá, en el torneo regular anotó cinco goles, de los cuales dos fueron de penal. No quiero decir que los de penal no es que valen, pero fueron cinco goles más los dos de la final, siete. Ya en el caso de Jerry Benson terminó con catorce, cinco de penal, Ausmendi once, uno de penal. Iben Guchek, mira que el Toro anotó nueve, uno de penal el Toro. Entre Jerry Benson y el Toro, veintitrés goles. Ahí estaba la fuerza goleadora. Efectivo, efectivo. El maratón perdió, el maratón perdió a sus goleadoras con una lesión previamente controlista. Sí, la Cleving. La Cleving súmica. Sí, porque Cleving anotó siete. Siete. Pero había anotado bastante... No, los extranjeros de maratón no fueron buenos, al menos era el portero. El portero sí fue... Sí, y los demás, los demás, los demás, yo creo que se van. Bueno, hoy regresa a Orison, hoy estaba regresando a Orison la malla de Argentina. Hoy con Berrillos, Rolling Peña, estaban regresando, ¿verdad? Andaban por allá, se reunieron con Weber, el gran jugador. Y me imagino que llegaron algunos visores, ¿verdad? Para ver a los jugadores de la Selección Sub-20. Creo yo que por allá hay una oportunidad para los jugadores de maratón. Y también siento yo que andaban buscando ahí goleadores porque es que estamos escasos en los goleadores. Y maratón necesita, maratón. Fíjate que maratón ha estado penando después de que se fue a Arboleda. Ha penado mucho, maratón. No ha encontrado ese goleador que sea referente en la institución. Llegó Zúnega nada más. Sí, Cleving. Con el tiempo llegó Zúnega. Porque después Campana en los dos torneos marcó como 14. Digo yo, ahora se fue para Montagua. Que tampoco te ganó mucho. Pero fíjate que cosa de algunos jugadores que en determinados equipos rinden. Porque Campana y el otro muchacho que se fue a la España en el maratón eran buenos. Sí. Eran diferencias. Pero en el España y en Montaguá no fueron diferencias. Sí. No fueron diferencias. Fíjate que yo le decía la otra vez a Mauricio. Mi real España siempre trae jugadores de otros equipos que en esos equipos donde en principio jugaban, lo hacían muy bien, hombre. Solo es que lleguen a la máquina y desaparecen. Solo llegan a la máquina y desaparecen. Para el olvido. Mira a Vieira. Vieira la rompía ya con maratón. Va a España, nada que ver. Golazo. Golazo decía. Fíjate que la presencia de la delegación de maratón era para evitar los intermediarios. Está bien. ¿Sabes por qué? Porque actualmente, Carlos, y te lo digo con propiedad porque tengo buenas conexiones en Argentina y buenas conexiones en Uruguay. Un jugador, más o menos tabla media, para 500 dólares, que se considere que está bien pagado. Sí, sí. Y en Uruguay igual. Es que está bien. En Uruguay igual. Pero cuando vienen acá, vienen desproporcionados porque lo desproporciona todo el representante. Le inflan el perfil, pues le inflan el perfil. Y cuantos no han venido acá con perfiles inflados. Mira, que hombre, si por eso que me parece que es una buena gestión la que hace la gente de Maratón Ir. Porque fíjate que te cuento que Agdeneve le dijo a Orison, y eso me consta a mí. No, yo le puedo conseguir dos buenos delanteros acá, que hablen directamente con ellos. Bueno, me imagino que algo van a traer, alguna información van a traer. De jugadores que puedan, ¿verdad? Obviamente ya me imagino que se fueron con el perfil que quiere Názar. No es que lo van a traer así por traerlo. Es correcto. Názar, yo necesito esto y esto, esta característica. Lo ideal era que viajara a Názar, pero como le decía a Mauricio, ¿y qué tal que el doctor no podía? No, es que... Llevan el perfil, ¿verdad? Muchas veces uno no puede viajar y entonces uno dice, no puedo. Sí. Lastimosamente dice, no puedo. Pero bueno, hoy ya están retornando la gente. Pero ¿sabes cuál es la historia para terminar este maratón? Yo le dije al presidente, ¿usted quiere pelear títulos? Pelee primero por el primero o el segundo lugar en la tabla general. Correcto. Y ahí hablamos. Y ahí hablamos. Fíjate que ya para cerrar rápidamente, es que me contestó Luis Cruz, hombre. Luis Cruz me contestó, me dice, no. Pero le dije yo, le pregunté, bueno, es cierto que Héctor Vargas va a ser el técnico, confirme. Pero ahí ya no me contestó, no me respondió. Pero me dice, no, me dice, vamos bien que el popa, me dice. Vamos a armar bien un buen equipo. Y lo que me respondió Luis Cruz. Ojalá, por lo menos le respondió. Bueno, mi querido Jesús, un placer, hombre. Un placerazo. Ha sido un placer estos dos días que he estado aquí, he disfrutado. Convocado, convocado por Mauricio Caguas. Convocado por Mauricio Caguas.